Hey, ¿cómo va? Mi nombre es Matías Porta. Hoy vamos a ver 5 SEO expertos que debería seguir, según mi humilde opinión, porque aportan gran valor a la comunidad y brindan consejos que ellos mismos probaron después de mucha experimentación y tienen total transparencia en los resultados. Este video va a ser conciso y tiene por fin guiarte en el vasto mundo del SEO para que sepas quiénes son los nombres que más resuenan en la industria y que manejan la información más actualizada y mejor testea del mercado hoy en día. Sin más, empezamos con el primero y que es uno de mis favoritos, que es Bradian Dean. Este es uno de mis favoritos porque hace un muy buen trabajo al simplificar muchos de los consejos y tips que los SEOs más expertos ya conocen desde hace años. Te ayuda a absorber la información más importante de la forma más dinámica y concisa posible, lo cual te digo, se aprecia mucho, porque no pasa menudo en el mundo del SEO, muchos tienden a complicar las cosas de más. Lo mejor de seguir este SEO en particular es que brindan muy buenos consejos relacionados al link building y la verdadera importancia que tienen los enlaces hoy en día. Si entendés algo de inglés, también te sugiero que sigas su canal de YouTube. No tiene demasiados videos, pero cada uno es una superproducción de información SEO compactada y muy actualizada. Por ejemplo, tanto su video como su post sobre SEO on page no tienen desperdicio. El contenido es claro, visualmente memorable y muy informativo. 2. Spencer Hoss. Este sería un ejemplo más bajado a tierra y alguien con quien podés identificarte fácilmente, sobre todo para quienes recién están empezando o hace poco arrancaron con el SEO. Este SEO en particular empezó como un creador de sitios web nicho en 2011 y como se frustraba o tenía problemas con las herramientas para analizar palabras clave que había en el mercado en ese momento, creó la herramienta que hoy conocemos como Longtail Pro. Es básicamente uno de los precursores en lo que hace a palabras clave de cola larga y una de las razones principales por las que sacó mucha ventaja en esos años. El blog de este SEO es un buen recurso para los recién llegados al mundo del posicionamiento web orgánico y el negocio de la creación y venta de webs nicho. Te da muy buena información de forma continua y comparte muchos de esos nichos y webs y resultados en el blog. 3. Guy Shittrit. El fundador de Over the Top SEO, una de las webs más populares si querés llevar tus conocimientos SEO a otro nivel. Es para estar a la altura de consultoras de las más importantes del mundo. Calculó que la consultora que este ser humano lleva adelante está calificada como una de las mejores 5 del mundo y trabajó con empresas como Coca-Cola, Victoria's Secret, Forbes Inc., New York Times, Entrepreneur.com y otros gigantes de internet. Está en el campo del SEO desde hace más de una década. Fundó la consultora hace más de 5 años aproximadamente y se especializó en técnicas avanzadas del SEO y métodos de optimización que le dieron una presencia orgánica superior bastante rápido. Te recomendaría que visites la web y lo sigas de cerca porque comparte consejos innovadores en lo que es el blog de la empresa. Abajo te voy a dejar el link. 4. Neil Patel. Capaz ya habías escuchado este nombre antes, pero en caso de que no, Neil Patel es uno de los empresarios más emprendedores que hay. Confundó negocios como Crazy Egg, Kissmetrics, Hello Bar y Quick Sprout. Y hace no tanto compró Uber su gest y mejoró la herramienta para convertirla en una de las mejores del mercado para el análisis de palabras clave y la competencia de forma gratuita. Fue nombrado como uno de los principales influyentes en la web por Wall Street Journal, uno de los 10 principales vendedores online de Forbes. Ahora, dejando la mini biografía de lado, el blog de Neil Patel es el recurso para los que en marketing de contenido se refiere. Cómo crear un blog exitoso de cero, cómo crear imágenes optimizadas para tus artículos, cómo promocionar tu blog en redes sociales y un montón de consejos más que aplican al mundo del SEO. Además, el blog tiene una versión traducida a español que, a diferencia de su competencia, está optimizada para que se entienda mejor a comparación de cuando Google traduce el texto automáticamente. Cinco y último, Rand Fishkin. Es uno de los fundadores de Moz, uno de los sitios web mejores rankeos en temas referidos al posicionamiento orgánico. Fishkin estuvo en el SEO desde que básicamente el SEO existe. Además de ofrecer comentarios generosos y conocimiento gratuito, suele ser muy comunicativo con muchos otros bloggers. Uno de los aportes más significativos que tuvo fue cuando hizo público un experimento referido al CTR para ver si la cantidad de clics que un post obtenía en relación a otros hacía que mejorara sus rankings en los motores de búsqueda. Podés seguir sus últimos aportes en el blog de SparkToro, una empresa que fundó su poco con uno de sus asociados y donde escribe posts bastante seguidos sobre las últimas tendencias de Google. Y como bonus, por haberte quedado hasta el final del video, no quiero dejar de mencionar el blog oficial de Google, uno de los blogs más seguidos en el mundo para estar al tanto de las últimas noticias del motor de búsqueda más visitado. Si te querés enterar primero de todo lo relacionado al SEO y el marketing digital, al menos en lo que a Google específicamente concierne, entonces este blog es clave para mantenerte al día. Vas a ver todo tipo de noticias súper interesantes y muy relevantes para lo que se viene en cuanto al SEO y otros temas importantes. En fin, espero que este video te haya gustado. Si fue así, dejame un like y comenta cuál de estos SEOs te pareció más interesante y si tenés alguna sugerencia para incluir en la lista. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!